¿Quién es Laura Sarabia? Columna y opinión de Don Alton por Tilda Torre. Laura Sarabia fue cuota de senador y actual embajador de la FAO, Armando Benedetti. Iba con él a todos los lugares. Era eficiente. No solo lo asesoraban los proyectos, sino para sacarlo de problemas, pero incluso llegar a cuidarlo de imprudencias en los eventos sociales, algo muy frecuente en el antiguo senador. Era capaz y prudente y así Benedetti la convirtió en su principal asesor. Con esa capacidad debo conocer en detalle la vida de Benedetti. Le llevaba hasta las cuentas. En la indagatoria de la Corte Suprema por enriquecimiento ilícito al hoy embajador, este explicó que nunca había tocado la puerta de un bar, entre otras porque sus cuentos y movimientos los manejaba Sarabia. Nombrada en el DAPRE, con su eficiencia maneja todo el poder hasta la seguridad presidencial. La agenda del presidente atiende al gabinete, otra vez un cuento. Ella es sin duda un poeta único en el gobierno. Debe ser muy inteligente porque su carrera es meteórica, tiene 30 años, bastante preparada, y fue el préstamo que hizo Benedetti al gobierno del FET. Dicen los que saben que su poder es tanto que salió al cargo de presidencia por el escándalo del polígrafo y unos meses después regresó con más fuerza al palacio. Con su antiguo jefe terminaron el enemigo. Benedetti la amenazó. Tú no lo hagas, verga. Nos juegamos todos. Se caen las torres gemelas. Ahora sí te amenazo a ti, HP. A ti y al presidente. Si tú quieres que te amenacen, yo salgo y cuento todo lo que sé. Que sé bastante para acabar con el mundo, con el de ustedes y con el mío. No se han aclarado, ni lo que Benedetti sabe, ni lo que Laura Sarabia esconde. El ex senador hablaba de aportes de 15 mil millones a la campaña, aunque Benedetti además de golpear mujeres, es fabulador. A pesar de ese enemigo, Laura Sarabia sigue con todo el poder y el mandatario confía y lo mismo su familia porque es prudente su capacidad de trabajo y la agenda que tiene es la del presidente que no copia en casi nadie. Ella logró reunir los cacaos con Petro. No, todo se sabe. Pretendió imponer a Vicente Blair como presidente del Senado en vez de Cepeda, que se quedó en el cargo. Ella también asesorará en las embaradas. Si es tan buena, ¿por qué no advierte al presidente de los malos nombramientos? La segunda Gordo no conocía a Olmedo, tampoco a Carlos Ramón. ¿Cayó lo de su paisano Name? Nos podemos preguntar, ¿qué tanto poder maneja esa antigua asesora de Benedetti? ¿Tiene poeta porque sabe secretos y es muy capaz? La historia nos dará la verdad.